Mi nombre es Enrique Jiménez, estamos en la localidad de Turaga, provincia de Segovia, y aquí tenemos la granja Los Castillejos, que junto con mi hermano y un empleado la gestionamos desde el año 1991. La afición nos viene de mi padre, que las tenía antes en el pueblo, y luego montamos aquí esta granja nueva. En la actualidad tenemos 243 cabezas, y aparte tenemos también unas 130 hectáreas de cultivo, de terreno. Bueno, pues aquí estamos en la oficina, cada vez echamos más horas aquí delante del ordenador, porque ya está todo informatizado, la sala de ordeño, que es donde recogemos toda la información de la vaca por la mañana y por la tarde, pues nos queda reflejado aquí. Vaca a vaca, nos van saliendo todas las producciones, si la vaca está en celos, si ha dado menos leche de lo normal, entonces esa vaca salta una alarma, y entonces cuando salgo yo, pues a verla y a ver qué problema tiene, o por qué han dado menos de lo normal. Bueno, pues el tema de la asociación alimentaria al final es un control más exhaustivo de todos los riesgos que pueda haber dentro de la explotación, que al final lo que estamos aquí trabajando es para sacar una leche de la mayor calidad posible. Entonces, tenemos auditorías a tres meses, y ahí es donde miramos todos los puntos, por ejemplo, el confort de las vacas, el tema de alimentación, el tema de ordeño, la sanidad animal. En esa auditoría se miran todos los puntos, y si vemos alguna incidencia en algún tema, pues lo que hacemos es usanarlo lo antes posible para que no haya ningún problema, sobre todo en el tema de calidad de la leche. ¡Gracias!